Vamos a ver cómo funcionan las clases y los objetos de una forma muy visual. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño programa sin utilizar clases y objetos y después lo vamos a aportar. Lo que vamos a hacer en este caso es abrir una pantalla de 400 de ancho por 500 de alto y en medio de la pantalla lo que vamos a hacer es dibujar una esfera en una posición aleatoria. Vamos a establecer una posición aleatoria en función de cero al ancho de la pantalla para la X y de cero al alto de la pantalla para la Y. Bien, las velocidades VX y VY van a guardar la velocidad a la que se va a desbrazar la bola que en este caso va a ser 1. Así que vamos a tener la bola que empieza en un punto aleatorio de la pantalla y se va a desbrazar a una velocidad de 1. Dentro del draw lo que vamos a hacer es borrar el fondo de color negro, pedirle que no dibuje el borde de la redonda y le vamos a pedir que nos dibuje esa elipse en el punto XY con un tamaño de 30. Si hacemos un clic a probar pues lo que vamos a ver es que efectivamente nos va a dibujar una elipse de forma en un punto aleatorio cada vez que lo ejecutamos. Bien, vamos a añadirle pues un par de líneas para hacer que la X se mueva. Vamos a hacer que la X se mueva en función de la velocidad de X y que la Y se incremente también en función de la velocidad de Y. Así que lo que vamos a tener es que esa esfera que se sitúa en un sitio aleatorio cada vez se va moviendo hacia abajo y hacia la derecha. Vamos a introducirle un par de condicionales para decirle que si la X se pasa de grande o la X se nos pasa por el lado cero, es decir, por el borde de la izquierda, queremos que rebote y para que rebote lo que vamos a hacer es que a la velocidad la vamos a multiplicar por menos uno. Multiplicar la velocidad por menos uno es invertirla, es decir, si estaba yendo hacia la derecha pues va a ir hacia la izquierda. Y ahora con la Y pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que si la Y es más grande que el alto o es más pequeña que cero pues la velocidad que controla la Y la vamos a cambiar, la vamos a invertir. Con esto lo que vamos a tener es un ejemplo sencillo de una esfera que va rebotando por las paredes. Bien, pues ya lo tenemos, es sencillo, no son muchas líneas de código pero si yo quisiera ahora pues 30 esferas de estas o 40 esferas pero con diferentes colores o diferentes velocidades empezaría a ser un poco problemático. Así que lo que vamos a hacer es portarla a un formato de clases. Para hacer una clase hacemos un clic en esta pestañita de aquí le decimos new tab y le llamamos bola. La pestaña se tiene que llamar igual que la clase, es decir, si la clase que voy a hacer el class es bola, pues la pestaña se tiene que llamar bola. En esta clase nada más empezar le vamos a indicar que variables queremos que contenga la clase, que en este caso van a ser las mismas que teníamos aquí así que todos los objetos de tipo bola van a contener cuatro variables la X, la Y, la VX y la VI. Después todos los objetos de tipo bola van a tener un método, una función que se llama ini que se va a llamar al principio del todo, solo una vez y después un método que se va a llamar update que se va a actualizar cada cierto tiempo. Siempre que trabajamos con videojuegos o con presentaciones a tiempo real normalmente las clases tienen este aspecto tienen una función de start, de inicio, de setup y después una función de update que es a la que se va llamando todo el tiempo para hacer que se actualice. En nuestro caso el ini lo que va a hacer es esta parte que hacíamos aquí que era la inicialización de la bola es decir, ponerle en qué punto empieza y a qué velocidad y en el update lo que vamos a hacer es tanto la actualización de la posición de la bola como el pintar la bola. Esto vamos a ver que hay gente que lo separa en dos funciones la función update y la función draw hay una función que dibuja y otra función que actualiza pero nosotros como el ejemplo es muy sencillo lo ponemos todo en la misma función entonces aquí actualizamos los valores de la x y la y de la bola y ponemos las condiciones y al mismo tiempo después pues pintamos la bola. Entonces nuestro programa principal pues ha quedado un poco vacío y lo único que nos falta es decirle que de la clase bola que es esto de aquí vamos a hacer un objeto que se llama b1 el objeto b1 es un objeto de tipo bola y como es un objeto de tipo bola dentro del setup puedo hacer que llame a la función ini para que inicialice los valores y en la función draw puedo hacer que llame a la función update para que actualice los valores y lo pinte y lo que vamos a tener es exactamente lo mismo que ya teníamos con la limpieza de código que ocasiona el tener un objeto donde yo en esta pestaña trabajo cómo funciona esa clase y después en el bloque principal pues tan solo instancio el objeto y después le llamo a las funciones para actualizarlo o para hacer que se pinte si ahora por ejemplo yo quisiera instanciar otro objeto del mismo tipo de la misma clase bola pues lo único que tengo que hacer es hacer un bola b2 que será el nombre del objeto new bola y lo que hacemos pues es exactamente lo mismo llamamos al id llamamos al update y lo que hacemos es que hemos creado un segundo objeto de el mismo tipo que la clase bola ahora por ejemplo si yo quisiera cambiar que las velocidades también sean aleatorias pues con irme a la clase y variarlo dentro de la clase ya tendría suficiente y esto haría que variara esa condición que estoy haciendo ahora para los dos objetos para el primero y para el segundo grabo vuelvo a cargar y en este caso pues la velocidad es es un valor aleatorio pues la velocidad es lo que sigue esta es por ejemplo que sigue obviamente todavía no lo enrede lo que está cambiando al otro día ihu perto en este caso su la gente va a hacer ahora